Te presentamos el último desarrollo para fortalecer el sistema inmunológico con Medical House. Malaki es un regenerador celular que tiene un alto contenido en vitamina C, antioxidantes, fibra y a Malaki que es una grosella india, utilizada como coayudante en procesos de cáncer, diabetes, Parkinson, ayudando a que el páncreas también se estimule y produzca insulina. Se toma una copa cada 12 horas y su contenido es de 500 mililitros. No olvides visitar www.medicalhouse.com.co para enterarte de los últimos lanzamientos y novedades, con el respaldo de Laboratorios NaturTech.